Comunidades del sector centro del municipio en mención, siendo los siguientes Cantón Oriente, Cantón Sur, Cantón Poniente, Cantón Norte, Colonia San José, Colonia La Fe Aldea Zavalpop, Colonia El Milagro, Cacereo Mocolic Shot Bajo, Colonia Noruega, Colonia Crackeroy Cacereo Camán Chicamán, Cacereo Eliano, Cacereo Los Pinos Reunidos en el gimnasio municipal con el fin de elegir a los ocho representantes ante el comude, que fungirán en sus puestos por un periodo de dos años a partir de la fecha lo cual el elegido si no cumple no pueden elegir a otro, al menos que la asamblea que lo eligió lo decida. No podrán ser removidos por ninguna autoridad municipal o persona individual durante su periodo a no ser por la decisión de esta asamblea que elige. Primero, siendo las tres de la tarde con quince minutos, da inicio la presente con el señor Carlos Tujal y el señor Doroteo Zincal para verificar la forma de elegir a los ocho representantes al comude. Uno, se pregunta a la plenaria si se acepta la propuesta de algunas comunidades, siendo esto que ellos ya han electo cuatro y que pueden entrar sin votación, lo cual llevó un número de dieciocho votos. Se pregunta a la plenaria quiénes están de acuerdo que se haga la votación tomando en cuenta toda la asamblea, de lo cual llevó cuarenta y cinco votos, respetando así lo que decidió la mayoría. Dos, se hace constar que un grupo de personas se retiraron por no estar de acuerdo con lo que decidió la mayoría. Tres, se anotaron los nombres de los de los candidatos, siendo ellos uno Juan Martín Sirín, Cantón Oriente, Bernardo Jocholaca, Colonia Noruega. Tres, Juan Carlos Tujal, Colonia La Fe. Cuatro, Daniel Televario, Cantón Norte. Cinco, Esteban Patal, Ecalón, Colonia El Milagro. Cuatro votos. Seis, Julio Rolando Ochoa, Colonia San José. No, no soy seguro, a ver cuántos, cuántos votos. Dos. Bueno, lo voy a anotar entonces porque me faltó esta parte. ¿Seguro? Dos votos. Siete, Doroteo Zincal, Cantón Poniente. Cinco. ¿Cuántos votos. Ocho. Carlos Enrique Cap. ¿Seguro? 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 ¿Seis votos? Nueve, Odilia Coyote, Colonia Crackeroy. ¿Cuatro, se reparten tickets para la votación? Se procede a la votación, quedando de la manera siguiente. Juan Martín Tirín, ocho votos. Dos. Bernardo Jocholá, cuatro votos. Juan Carlos Tujal, tres, tres votos. Cuatro. Daniel Teleguario, nueve votos. Cinco, Esteban Patal Elcalón, cuatro votos. Seis, Julio Rolando Ochoa, dos votos. Siete, Doroteo Zincal, cinco votos. Ocho, Carlos Enrique Cap, seis votos. Nueve, Odilia Tzai, Coyote, un voto. Acto seguido. Acto seguido. Que las comunidades Zabalpop, Mocolik, Xotbajo, Eliano, Los Pinos y Camán Chicamán se retiraron y abandonaron la Asamblea para la elección de Comudes por no estar de acuerdo con la mayoría y como lo estipula la ley de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. Quedando electos los primeros ocho candidatos antes mencionados.